hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa caja con forma de hexágono la vas a poder hacer del tamaño que quieras y también la vas a hacer para el producto que quieras en este caso lo usé para un frasco vamos a empezar con una hoja a 4 si quieres modificar las medidas lo puedes hacer lo primero que tienes que marcar va a ser un centímetro y medio que va a ser lo que va a dar forma y va a unir nuestra caja luego vas a repetir seis veces el tamaño de medida que vos quieras en este caso en la hoja a 4 lo que hice fue repetir 4,5 paso siguiente vamos a pasar el cúter del lado que no tiene filo para poder doblar nuestro papel correctamente vamos a hacer esto en las seis líneas que marcamos una vez que terminamos de hacer esto vamos a marcar lo que va a ser la base y la tapa vamos a repetir la medida que utilizamos para nuestros lados en este caso la medida es de 4,5 así que voy a marcar tanto abajo como arriba marcamos de un lado y del otro para poder trazar una línea recta también pasamos el cúter del lado que no tiene filo yo aproveché y le pasé el lápiz por todo lado para que veas el resultado y lo que tienes que marcar pero lo único que tienes que hacer es hacer como estoy haciendo yo en el vídeo que es marcar unos puntitos para poder apoyar la regla y que te quede todo prolijo esto es lo que tienes que terminar de marcar cuando haces todos los lados con la ayuda de la plegadora vamos a empezar a marcar todos los dobles se vamos a marcar los seis lados y también vamos a marcar la parte de abajo y de arriba en esta ocasión estoy trabajando con un papel craft de 270 gramos ya que voy a poner un frasco dentro es un papel bastante fuerte vos puedes utilizar un papel de 230 250 gramos tiene que ser un papel que supere los 230 gramos para que quede una caja con forma paso siguiente vamos a cortar esta solapita que están en los extremos y esto va a ser lo que va a unir nuestra caja y abajo y arriba vamos a cortar de esta manera en la tapa en la parte superior vamos a cortar como en forma de triangulitos y este es el resultado final de nuestro molde ya tenemos toda la base armada lo único que nos queda antes de empezar a ensamblar es decorar siempre que vas a decorar hacerlo antes de ensamblar y de pegar todo yo elegí hacerlo con sellos y darle un poco de color a esta caja vamos a poner pegamento en la solapita que tenemos en la punta y vamos a pegar primero lo que es el lateral vamos a dejar un ratito que se seque el papel craft siempre tarda un poquito más en pegarse que el papel blanco y una vez que esto esté unido vamos a esperar que se seque para poder darle forma vamos a empezar a cerrar lo que es la base y también la parte de arriba y una vez que lograste darle forma vas a empezar a pegar una una vamos a pegar esta solapita y dependiendo del producto y dependiendo del tipo de papel vamos a asegurarnos bien que quede bien pegadito esto porque si no se va a caer nuestro producto en esta ocasión voy a poner el frasco dentro y voy a elegir pegar lo que es la parte superior pero vos podés ponerle un hilito puedes ponerle un sticker puedes hacer la terminación que quieras pego un pequeño confeti arriba y ya tengo listo mi caja no te olvides de guardarlo y de compartirlo